¡Gracias! Los Kevins, lógicamente, Champi va a ser más sencillo a lo largo de toda la partida. Sí, se van a hacer aquí los Kevins en su totalidad, Lebron, ¿no? Porque el primero se lo ha quedado Revers. Aprovechaban ahí Spudder y Nao, pero se han marchado rápidamente de la zona. Viendo que si rotaba Oriana... Se tienen que meter a Mele, y se estantan por detrás. Lo van a pasar francamente mal. Estaba Nao por la zona, pero se ha ido para base. Quiere aprovechar el equipo de Rambu para diviar. Llega el teleport, se va a morir. Messi, que estaba muy tocado después de haber intentado el dive una vez. Y cuando lo ha intentado la segunda, le va a salir fatal ante el daño de Spudder, para ganar algo de distancia, sobrevive el tornear de Rebels. Y la verdad es que... Porque lo hemos visto ahí importante, pero creo que el Baruch debería ser totalmente clave a la hora de lidiar con la Kelintal, porque es un campeón que está muy fuerte. En el meta ahora mismo el Baruch de letalidad, pega un montón. Y es el que va a compensar el tema del rango. Porque sí, el Azir pega bastante con los soldados, tienes también el equilibrador, pero creo que Baruch con la flecha es realmente el daño de Burr, de Targa, que ahora todos. Para esto sí que puede llegar a ser útil el Rambu en los cambios de líneas, ese equilibrador para limpiar rápidamente la oleada y neutralizar una línea de Blake. Está buscando el conjunto de Rebels en la parte de abajo. Pues aquí hay bastante fe, la última y descarnel que es buena, salta también Reel con todo. Andariel que pega y el que va a caer es Sivo, que con el tema del cambio de líneas pues tampoco aguantaba demasiado. Los 40 minions que lleva, casi 50, no le van a valer para comprar resistencias suficientes para sobrevivir a este dive. 2-0 para Rebels, la torre que cae también. Ahora sí pega un golpe tremendo encima de la mesa del equipo de Rebels. Totalmente, es verdad que lo van a intentar intercambiar por estos grabs en la parte de arriba. Van a ser 5 para el conjunto de Rambu, con lo cual van a invocar esos parados puder con el escudo del Rambu. Hay mucha gente en la Bonding Champions que se pueden pegar. Y LeBron que no ha dudado, en cuanto ha visto, no ha decidido saltar. Llega el doble TP por parte de Rebels que se quiere defender. Ojo, porque inicia también con todo Evo, a punto de caer, Skarner que aguanta, que mete el stun, LeBron que salta y saca la kill. En problemas también Spudder por los aires. La onda de choque con el destello de 2-Hours para sacar el asesinato, aunque ahora se queda vendido. Rin también muy tocado, la Q es buena. Ojo con Minimayek que también pierde mucha vida ante un 2-Hours que se puede marchar tranquilamente. Le sale bien el dive a Rambu, que ha jugado de manera extremadamente ofensiva y aunque Rebels se haya querido defender con el doble teleport, que llegaba bien con el flanco, pero por querer ser demasiado infisivo sobre Kaelin, Rin le ha bailado en una partida espectacular por parte del algerino, que ahora está en un problema tremendo. Llega Skarner, también relanido con todo. La tuneladora que le va a feder al asesinato fácil. Andariel se cobra la venta. Y ahora, a cambio, lo que parece, el segundo dragón de la partida. Es que aunque Rambu te haya remontado muchísimo en esa jugada de Bot y haya sacado un montón de oro también de las placas, como estamos viendo, Rebels se mantiene vivo en la partida gracias a las kills que ha conseguido en Erleguem. Ahora también esta jugada que les da el heraldo. Andariel va 3-1. Está 800 de oro por delante de un Rin, que pega bastante, que ya tiene el collector, pero todavía le falta un poco, aunque Lebron va a sacar el dragón. Así que te diría que la partida está totalmente abierta, Fernando. Rambu tiene dos dragones. El anillo exterior de dos todavía, en el caso de Rambu. Y mientras tanto, le quieren cazar. Aún sin saco, parece que no, pero aguanta bastante. ¿Quieren cazar? No, lo han cazado. Se defiende con la guardia de media luna Lebron. Está haciendo un paso de clicks un poco raro Lebron, que se va a morir. Tenía flash. Tenía flash Lebron. Creo que se ha equivocado totalmente a la hora de clicar. ¿Lo tiene? No estoy seguro. Y antes, Champi, tenemos samones de combate en todo el mundo. Así que esta pelea puede decir bastante de la partida. No sé si Rambu la quiere tomar, asumiendo que gana el escalador. Rebels que en lugar de esperar ha decidido salir a intentar defender y puede ser un error fatal porque va a entrar Ivo. Se defiende con la zalanja imperial, Javier. El equilibrador no es nada malo. En problemas Ivo, que tira de destello, pero está a punto de perder la pasiva. Nao, que quiere entrar también. Ha gastado la ultimate. No sé muy bien dónde, Skarner. Creo que no ha impactado en nadie. Pierde todas las definitivas, menos la de Mini Magic. El equipo de los rebeldes, mientras que todavía mantiene el combo Rambu. 2 hours y Ivo, que tiene el ultimate. Ivo, además, después de ser pokeado, vuelve con el TP. Así que esto pinta bien para el equipo valenciano. Han cazado aparte a Mini Magic, que no ha cazado ni a gastar el ultimate. 4 para 5 ahora y tiene los cooldowns disponibles. Rambu, que decide entrar a la zona del dragón. Va a ser dragón elemental para Rambu. Lo abandona a su suerte el equipo de los rebeldes. Y es que no podían pelear sin ultimate. Qué mal le ha salido esto al conjunto de Rebels, porque ceden el terreno, ceden samones de combate y encima ese dragón que es ya punto de alma tecnoquímica para el equipo de Rambu. La visión del rival. Ellos ahora mismo están muy cómodos. Incluso se permiten iniciar. Ha saltado Ivo, un arbusto donde no había visión y se ha encontrado el premio gordo. Estaba la Frohlen del equipo de Rebels, que ha explotado doble para Rambu. Y van a retroceder a la zona del Baron Nashor. A ver cómo hace el face. Ahora Rebels sin Scarner ni Red. De momento presiona en medio Rambu, que parece querer salir de la zona del río superior para contestar esa prío antes de derrotar al Baron Nashor. Y así que Rebels no pueda ni siquiera tradear por torre de medio, se va a hacer el Nashor Rambu. Con una iniciación de Ivo, a un arbusto donde no había absolutamente nadie. Fernando, mejor dicho, donde no había visión, pero sí que habían dos jugadores. Auténtico veterano identificado que podían estar ahí los rivales. Y ha acertado de pleno. Chambi va a ser un Nashor gratuito, porque además sería imposible penetrar esta zona con esas cinco trampas que ha metido Kaling en el arbusto y el dominio con la ventaja numérica que tienen. Así que bufo de energía de Cacolat que se lleva el equipo de Rambu. Pues bufo de energía de Cacolat que va un poquito más flojo con el cambio de líneas. Ahora va a ser prácticamente imposible. Como decías, teleporte Javier a la parte superior, que sabe que no puede plear esto y por lo menos va a intentar tradear por ese botín de llegada a la torreta. Pues esto va a ser dragón y el más tecnoquímica para Rambu. Es verdad que el bufo de Nashor no lo está rentabilizando demasiado. No consiguió tampoco. Es nubolear. Si tenías ventaja y no consigues llevar la partida a tu terreno, en esta que estás ya por detrás, parece complicado con esta composición. Equilibrador para limpiar por parte de Spudder. Fíjate cómo está la situación de emergencia en el bando rebelde. Onda de choque aquí de Two Hours. El tradeo que es tremendo. Pierde la mitad de la vida Spudder. Limpia la torreta Rambu. Perdón. Two Hours que acaba en medio para al menos sacar la torreta que da Bounty y más sabiendo que Rambu aún no ha empezado en Nashor. Sabe que quiere priorizar ese Nashor así que tiene que intentar tradear por lo menos con esta torreta a la calle central. Cuidado, Chambi por aquí. Lebreza muy tocado y busca a Javier. Tiene que iniciar con todo el equipo de Rambu para intentar que no les tiren la torre con el combo que es buena encafada a Lebron aunque se defiende en la ultimate. En problemas también que mantiene el posicionamiento y saca ya una doble. Spudder que lo quiere rematar pero sigue quiteando. Rina fiendole Spacey aunque Barus acabe con él. La pelea de momento es un 3 por 2. Falla el gancho de nuevo Messi. Cuidado con Nautilus que puede estar en un lío. Una flecha de Barus acabaría con él. Pelea muy caótica la que acabamos de tener Fernando pero que le vale a Rebels aún perdiéndola en cuanto a números para cancelar el intento de Nashor de Rambu. Rango Andariel que también ha hecho una muy buena pelea y de no ser por ello Rebels no hubiera salido tan beneficiado de la fight. Cuidado porque hay pelea ahora en el directo por el Dragón Anfiano. Lebrón cazado. Lebrón en problemas. Lebrón que tiene el ultimate para intentar aguantar. Llega también el as en la manga. Por parte de Kirin que ingresa Tarivo. El noca que es bueno. Golpea sobre dos. También las manos locas. En problemas el escarner que se quiere defender con el ultimate pero la tiene en cooldown. Saltan sobre él y la quiere para Rhin. 1 por 0 de momento para Rambu que empieza el Dragón Anfiano. Tiene que pelear ahora las Rebels. Han recuperado la falanga imperial pero no tienen jungla. El objetivo que debería de ser para el equipo valenciano. En problemas y contra las cuerdas Rebels que venía de una pelea que no le salía del todo mal pero ahora Fernando lo van a tener más difícil contra el Dragón Anfiano que asegura si Rambu se pueden marchar al Nashor. Tiene que escapar Rebels y cuidado con Mini Magic que creo que podría ser cazado. Cuidado sí porque tiene de nuevo la definitiva Messi así que le pueden cazar como bien dice Xampi. Aquí podría caer con ese buffo del Dragón Anfiano. Pega ya bastante el equipo de Rambu y no se iba a ganar tiempo pero tiene pinta de que Barca ya va cayendo. Andariel que por poco ha estado a punto de disfazarse de Uma Yusi con la misma skin para robar el anciano Xampi pero no ha sido suficiente y ya con la combinación de las dos mejoras más. Este buffo del Dragón Anfiano le quedan solo 30 para expirar Xampi y que había que aprovechar sí o sí esta oleada para cerrar el mapa por la vía rápida. Cuidado de todas maneras con la Reel que se está intentando meter por la espalda y creo que no tiene forma de entrar. Han visto a Mini Magic y creo que Ivo está yendo a por Reel para que no encuentre el flanco milagroso que le podría dar esperanzas a Rebels y de hecho va a ser cazado Ultimate de Ivo Rotan a Utyros también y Mini Magic se va a morir. Por sexta vez esta partida cazado el support de Rebels han abierto bot han abierto medio y se marchan a top ahora el Dragón Anfiano que expira en 3 segundos Fernando pero en Nashor todavía queda un minuto de buffo para tirar este inhibidor de top. Con muchísimo rango y con ventaja en América Satorreta está visto para la sentencia así han pillado a Ring. Lo intentan ahora la desesperada caza a Ring pero no lo sigue no hay nadie que pueda golpear al tirador argelino que de nuevo tiene posicionamiento gratis aunque Javier intenta mantenerlo a raya con los soldados de Churima salta Ivo se lo quita de encima el millero en español con la falanga imperial onda de choque sobran Dariel que explota la kill para Kaylin otra más para Ring que suba y sigue Lebron que salta también Ivo que entra con todo Ivo que no tiene pasiva podría caer el daño de Rumble es suficiente para acabar con él pero se muere también Scuder va a ser victoria la quinta para Rambut que no ha perdido todavía en este split de verano siguen liderando la clasificación los valencianos Fernando victoria para Rambut y Rebels que suma su tercera derrota consecutiva partida lenta partida cocinada fuego lento por parte del equipo valenciano que está siendo una de las sorpresas de este split de verano de Superliga Champi les vemos además comedidos